El escritor Eduardo González Víaña 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 No, no, hay más de una Vale, ya Te menciono algo porque esto no puede haber ocurrido Pero se te puede haber ocurrido Y eso estaría bien, pues, ¿no? Bueno, aquí en la página 114, el capitán Guerra devora, porque tú no dices que come, sino que usas el verbo devorar, o sea, comer con ansia y apresuramiento, tragar. Dices que devora un pan con pollo. Mi estimado Eduardo, en 1910 nadie comía pan con pollo ni en Trujillo, ni en Lima, ni en ninguna parte. El uso del pollo ya extenso y que llegó a popularizarse es un fenómeno de mediados de la década de 1960. Entonces, yo te digo, ¿no? Por eso te decía, eso pertenece a una etapa posterior, muy posterior. Pero tú lo retrotraes 50 años. Puede ser una libertad que te has tomado, pero yo no creo que nadie en Trujillo comiese pan con pollo en esa época. No, sinceramente no. Bueno, en todo caso, el capitán Guerra en la historia es un miserable. Y todo lo que hemos hecho es tratar de mejorar sus gustos. Claro, no, pero a eso me refiero, ¿no? Que de repente uno también puede retrotraer algo, ¿no? Y puede, pues, darle, ¿no? Una vigencia que no tuvo en la realidad, ¿no? A eso me refiero. Ahora son libertades. Pero recuerda que además que esta es una novela. Esta no es una historia. No, pero todas las novelas, mi estimado amigo, están sujetas, pues, a ciertas reglas. También tú no puedes escribir como se te ocurra, ¿no es cierto? Hasta lo que decía André Breton también lo decía con reglas, ¿no? Salvemos el pollo. Ahora otra cosa. Continuemos con esa crítica gastronómica. Claro. No, no, pero hay otras, ¿ah? Hay otras, este, como por ejemplo, te digo esto, ¿no? Un juez de paz, el juez de Quirubilca, y esto está en la página 156, menciona a Freud en 1910. Entonces, como si Freud, y lo menciona como si Freud fuera entre nosotros un personaje completamente conocido. Cuando la verdad es que nadie conocía en el Perú a Freud. En esa época, porque el primer artículo que se escribe en el Perú y que se publica en el Comercio en 1915, es un artículo de Honorio Delgado que se titula el psicoanálisis. Entonces, a partir de ahí, incluso se decía, ¿cómo será de sabio Honorio Delgado que es el único que sabe alemán en el Perú? Entonces había, pues, escrito y se carteaba con Freud. Pero que un juez de Quirubilca... Perdona, 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 ¿y qué importa que sea Quirubilca? ¿Por qué no puede ser Quirubilca? No, por el año, por el año, por el año. Aún así, aún así, ya había un conocimiento, había un conocimiento, no en alemán, sino de divulgación de la ciudad de Freud. Absolutamente desde 12, desde antes. Eso sí, y que sea así es. Y además, ¿qué haya ocurrido en Quirubilca o en Trujillo? No es raro, lo raro sería que haya ocurrido en Lima, porque realmente Trujillo era una ciudad mucho más importante culturalmente, y ahí se dio una generación extraordinaria. Está bien, pero ¿quién devolvaba? Pues no ha sido el juez de paz de Quirubilca. El juez de paz de Quirubilca tenía conocimientos, podía pertenecer a la misma élite, era un hombre que había pasado por la Universidad de Trujillo. No, no quiero hacer de esto una polémica, pero la verdad es que... ¿Pero tú no crees que también entre las libertades de un novelista puede estar la libertad de embellecer ciertas realidades que no fueron tan bellas?